LA VELADA EN AGUAS CLARAS El día es tan tempestuoso que no hay ningún peregrino, llueve a cántaros y la era se ha convertido en una pequeña laguna por la que flotan hojas secas, que quién sabe de dónde sean, pero que el viento las ha traído, el viento que silba y sacude puertas y ventanas, en la cocina más que nunca oscura, porque para impedir que entre la lluvia, se debe tener apenas un poco entreabierta la puerta, se llena de humo, se salen las lágrimas y se tose, porque el viento empuja más adentro el humo. Tenía razón Salomón, como un sabio dice Pedro, tres cosas echan afuera al hombre, la mujer pendenciera y a esa la dejé en Cafarnaún para que se pelee con los otros yernos, la chimenea que echa humo y el techo que gotea, y estas dos cosas las tenemos, pero mañana me las arreglaré con esta chimenea. Voy al techo y tú, tú y tú, dice a Santiago, Juan y Andrés, venís conmigo, y con piedras planas haremos un techo a la chimenea. ¿Y dónde te encuentras las piedras planas? pregunta Tomás, en el cobertizo, si gotea allá, no se acaba el mundo, pero aquí, ¿te molesta que tus platillos no se decoren con las más lágrimas de hollín? bonito estaría, ojalá se pudiese hacer, mira cómo estoy teñido, me cae en la cabeza cuando estoy cerca del fuego, parece un monstruo egipcio, dice riéndose Juan. De hecho, Tomás tiene pintada la cara con diversas y extrañas figuras, el primero que se ríe de ello es él, siempre alegre, y se ríe Jesús, porque cuando estaban hablando, una nueva gota llena de hollín le cayó en la nariz y le puso la punta negra. Tú, que eres experto en el tiempo, ¿qué piensas? ¿Durará mucho así? pregunta Iscariote a Pedro, que hace tiempo está cambiado. Ahora te voy a decir, voy a ser de astrólogo, dice Pedro, y se va a la puerta, la entresierra sacando un poco el cuerpo y una mano. Después, sentencia, viento bajo y del sur, caliente y neblina, mmm, poco hay que... Pedro calla, despacio vuelve a entrar, deja la puerta un poquito entreabierta y espía. ¿Qué cosa hay? preguntan tres o cuatro. Pedro hace señal con la mano de que guarda en silencio. Mira, luego dice en voz baja, es aquella mujer, es aquella mujer, ha bebido agua del pozo y tomado un poco de leña del patio, está toda mojada, no encenderá, se va, voy a seguirla, quiero ver, y cauteloso sale. pero, ¿dónde puede quedarse para estar siempre cerca? pregunta Tomás, y, para estar aquí con este tiempo, dice Mateo, ciertamente va al poblado porque anteayer estaba allí comprando pan, dice Bartolomé, tiene una constancia inaudita en estar así, velada, observa Santiago de Alfeo, o un gran motivo, concluye Tomás, pero, ¿será propiamente esa de la que hablaba ayer aquel judío? pregunta Juan, son siempre tan falsos, y Jesús, continúa callado, como si estuviese sordo, todos lo miran, seguros de que él lo sabe, sigue trabajando con un cuchillo en un pedazo de palo suave, que poco a poco va tomando la forma de un trinche para sacar las verduras del agua cuando esté hirviendo, cuando ha terminado, se lo ofrece a Tomás, que está dedicado a todas sus, con todas sus fuerzas a la cocina, eres muy bueno, maestro, pero, ¿nos dices? ¿Quién es? Un alma, para mí, todos vosotros sois almas, ninguna otra cosa, hombres, mujeres, ancianos, niños, almas, 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 almas blancas, las de los niños, almas azules, los muchachos, almas color de rosa, los jóvenes, almas de oro, los justos, almas negrísimas, los pecadores, pero, pero son almas, solo almas, y sonrío a las almas blancas, porque me parece sonreír a los ángeles, y descanso entre las flores color de rosa y azules, de los adolescentes buenos, y me alegro con las almas preciosas de los justos, y me canso, sufriendo, para hacer preciosas y brillantes las almas de los pecadores, las caras, los cuerpos, nada, yo os conozco y reconozco por vuestras almas, y, ¿qué alma tiene ella? pregunta Tomás, un alma, menos curiosa que la de mis amigos, porque no indaga, no pregunta, va y viene sin decir palabra, sin echar una mirada, yo creí que era una mujer mala, o leprosa, pero ha cambiado de parecer, porque, maestro, si te digo una cosa, ¿no me regañas? pregunta Iscariote, y se va a poner cerca de Jesús, apoyándose sobre sus rodillas, todo cambiado, humilde, bueno, mucho más bello en esa actitud, que no lo es cuando anda pomposo y soberbio, no te regañaré, habla, sé dónde vive, la seguí una tarde, fingiendo que iba a sacar agua, porque he caído en cuenta, que viene siempre al pozo cuando estalla oscuro, una mañana, encontré por tierra una horquilla de plata, exactamente en el brocal del pozo, y comprendí que ella la había perdido, y bien, ella está en una chocita de leña que hay en el bosque, tal vez sirve para los campesinos, está casi en ruinas, le ha puesto encima ramas que sirven de techo, tal vez el montón de leña lo quería para eso, es una cueva, no comprendo cómo puede estar así, la luna brillaba, y pude ver bien, está medio sepultada en las zarzas, pero adentro, está vacía y no hay puerta, por esta razón cambié de parecer, y caí en la cuenta que no es una mujer de la mala vida, no lo deberías haber hecho, pero, sé sincero, ¿no has hecho algo más? no maestro, habría querido verla, porque, desde Jericó la vi, y me parece conocer su paso suave, con el que va veloz a donde quiere, también su persona, todos esos vestidos, pero no me atreví a espiarla, cuando estaba acostada por tierra, tal vez no tenía el velo puesto, pero la respeté, Jesús lo mira fijamente, y luego dice, y has sufrido, pero dijiste la verdad, yo te digo que estoy contento de ti, otra vez te costará menos ser bueno, todo consiste en dar el primer paso, muy bien, y lo acaricia, y lo acaricia, regresa Pedro, maestro, esa mujer está loca, ¿sabes en dónde está? cerca de la ribera del río, en una casita de madera, bajo un matorral, tal vez en un tiempo, sirvió algún pescador, o guardabosques, quién sabe, jamás me hubiera imaginado, que en aquel lugar, húmedo, metido en un foso, bajo una enramada de zarzas, se encontrase aquella pobre mujer, le dije, habla y sé sincera, ¿eres leprosa? me respondió con voz apagada, no, júralo, le dije, y ella, lo juro, mira que si lo eres, y no dices, y vienes cerca de la casa, y llego a saber que eres inmunda, te hago lapidar, pero si eres perseguida, ladrona o asesina, y estás aquí por temor de nosotros, no tengas miedo de nada, sal de allí, ¿no ves que estás en el agua? ¿tienes hambre? ¿estás temblando? soy viejo, ¿lo ves? no te hago la corte, viejo y honesto, por esto, escúchame, así dije, pero no ha querido venir, la encontraremos muerta, porque está en el agua, Jesús piensa, mira las dos caras que lo contemplan, luego pregunta, ¿qué pensáis que se puede hacer? maestro, maestro, tú decide, no, quiero que vosotros juzguéis, se trata de algo en que vuestra honra, también se haya mezclada, y no debo violentar vuestro derecho de conservarla, en nombre de la misericordia, en nombre de la misericordia, digo, que no se le puede dejar allí, dice Simón, y Bartolomé, diría que hoy, se le lleve al galerón, van también los peregrinos, y también ella puede ir, es una criatura, como todas las demás, en resumidas cuentas, comenta Andrés, y además, hoy no vino nadie, y por lo tanto, hace observar Mateo, propondría darle hospedaje por hoy, y mañana decirlo al panadero, es un buen hombre, dice Judas Tadeo, tienes razón, bravo, y tiene tantas cuadras vacías, una cuadra será un palacio, respecto a ese barquichuelo, que está haciendo agua, exclama Pedro, ve a decírselo entonces, dice Tomás con ansias, los jóvenes todavía no han hablado, observa Jesús, para mí está bien lo que tú digas, lo que tú hagas, dice Santiago, y el otro Santiago con su hermano, a una voz, para nosotros, también, pienso solo en que por desgracia, fuese a venir un fariseo, dice Felipe, oh, aunque caminásemos por las nubes, ¿crees que no nos acusarían? no acusan a Dios porque está lejos, pero si pudiesen tenerlo cerca, como lo tuvieron Abraham, Jacob y Moisés, le harían reproches, ¿quién para ellos no tiene culpa? dice Queriód, si es así, ida a decirle que venga a cobijarse bajo el galerón, ve Pedro, con Simón y Bartolomé, sois viejos, y haréis menos fuerza a la mujer, y decidle que le daremos comida caliente, y un vestido seco, el que dejó Isaac, ¿veis que todo sirve? también un vestido que una mujer dio un nombre, los jóvenes se ríen, porque el vestido del que se ha hablado, debió haber tenido una historia bufa, los tres de edad se van, poco después regresan, que si ha neceado, pero terminó por venir, le hemos jurado, que no la perturbaremos de ningún modo, ahora le llevo paja y el vestido, dame las verduras y el pan, no tiene ni siquiera para comer hoy, por otra parte, ¿quién puede salir con este diluvio? el buen Pedro, sale con sus tesoros, y ahora, a todos una orden, por ningún motivo, se va al galerón, mañana proveeremos, acostumbraos a hacer el bien por el bien, sin curiosear, y deseo de tener con ello, una distracción u otra cosa, ¿veis? ¿os lamentáis que hoy, no hubiese habido algo útil? hemos amado al prójimo, y qué cosa más grande, podíamos hacer, si ella, como es verdad, es una infeliz, ¿no puede nuestro auxilio, darle alivio, calor, protección, más sentida, que los pocos alimentos, el pobre vestido, y el techo, que le hemos dado? si es una culpable, una pecadora, una criatura, que busca a Dios, nuestro amor, no será la más bella lección, la palabra, más poderosa, la señal más clara, para ponerla en camino de Dios, Pedro, entra despacito, y escucha a su maestro, ved amigos, muchos maestros, tiene Israel, y hablan, hablan, pero las almas, se quedan como son, ¿por qué? porque las almas, oyen las palabras, de los maestros, pero también, ven sus acciones, y estas, destruyen a aquellas, y las almas, se quedan, donde estaban, si no es que retroceden, pero cuando un maestro, hace, lo que dice, y obra santamente, en sus acciones, aun cuando, solo haga, cosas materiales, como las de dar un pan, un vestido, al ojo al prójimo, que sufre, consigue, que las almas, avancen, y lleguen a Dios, porque las acciones, son las que dicen, a los hermanos, Dios, es, Dios, está aquí, oh, el amor, en verdad, os digo, que quien ama, se salvará, a sí mismo, y a los demás, dices bien maestro, la mujer me dijo, sea bendito, el salvador, y quien lo ha enviado, y todos vosotros, que estáis con él, y me quería besar, los pies, a mí, hombre miserable, y lloraba, por debajo, de su denso velo, pero, ahora, esperemos, que no llegue, ninguna de esas celebridades, de Jerusalén, sino, quien nos salva, nuestra conciencia, nos libra, del juicio, de nuestro padre, eso, es suficiente, dice Jesús, y se sienta, a comer después, de haber bendecido, y ofrecido, el alimento, todo tiene fin, Jesús, Jesús en aguas claras, santificarás, las fiestas, el día, no es tan malo, como ayer, sigue lloviendo, pero poco, y la gente, viene al maestro, Jesús, escucha, a dos, o tres, personas, que tienen, cosas importantes, que decirle, y luego, tranquila, se van a sus puestos, bendice, a un niño, que tiene las piernitas, quebradas, y que ningún médico, puede curar, pues dicen, es inútil, están rotas, en la parte de arriba, cerca de la espina, lo dice la madre, llena de lágrimas, y explica, andaba corriendo, con su hermanita, en el camino poblado, venía por él, a golpe, en su carro, un erodiano, y lo revolcó, bajo él, creí, que había muerto, pero es peor, lo ves, lo tengo, sobre estas muletas, porque, no se puede, hacer otra cosa, sufre, sufre, porque el hueso, le sale, y luego, cuando el hueso, ya no salga, sufrirá, mucho más, porque no podrá estar acostado, sino sobre su espalda, ¿te duele mucho? pregunta con pasivo Jesús, al niñito que llora, sí, ¿en dónde? aquí, y aquí, y se toca con la manita, no muy segura de los dos huesos ilíacos, y también por aquí, y se toca los riñones y la espalda, es dura la muleta, y quisiera moverme, y llora desesperado, ¿quieres venir a mis brazos? ¿vienes? te subo arriba, y verás a todos mientras hablo, ¡sí! es un sí, lleno de deseo, el pobrecito extiende sus bracitos suplicantes, ven entonces, pero no puedo maestro, es imposible, es imposible, le duele mucho, no puedo ni siquiera moverlo para lavarlo, no le haré mal, el médico, el médico, es el médico, yo soy yo, ¿por qué viniste? ¿por qué eres el Mesías? responde la mujer, que cambia de colores, en medio de una esperanza, y en medio de una desilusión, y, entonces, ven pequeñín, Jesús pasa un brazo, bajo sus piernas, otro bajo su espaldita, toma al niño y le pregunta, ¿te duele? ¿no? entonces, di adiós a tu madre, y vámonos, y se va con su carga, entre la multitud que le espera, se va hasta el fondo, sube una especie de tribuna que le hicieron, para que todos lo puedan ver, también los que están en el patio, pide un banquito y se sienta, se acomoda el niño en las rodillas, y le pregunta, ¿te gusta? pórtate bien, y pon tu también atención, y empieza a hablar, moviendo una sola mano, la derecha, porque con la izquierda tiene al niño, que mira a la gente contento, de ver algo, y sonríe al ver a su mamá, que allá, en el fondo, nutre una esperanza, juguetea, juguetea con el cordón del vestido de Jesús, y hasta con la suave y rubia barba del maestro, y con un mechón de sus largos cabellos, se dijo, ocúpate, en tu trabajo honesto, y el séptimo día, dedícalo al Señor, y a tu espíritu, esto se dijo, junto con la orden del descanso, en día sábado, el hombre, no es más que Dios, y sin embargo, Dios, llevó a cabo, en seis días su creación, y descansó el séptimo, ¿cómo puede suceder, que el hombre se permita, no imitar al padre, y no obedecer sus órdenes? ¿Es una orden necia? No, en realidad, es una orden útil, tanto para bien del cuerpo, como para lo moral y espiritual, el cuerpo fatigado, tiene necesidad de descanso, como lo tiene cualquier ser creado, el buey, trabaja en el campo, y descansa, lo dejamos descansar, para no perderlo, el borriquillo, que nos carga, la oveja, que nos da corderitos y leche, también descansan, igualmente, el campo laborable descansa, y lo dejamos descansar, para que en los meses, que no se le siembra, se nutra, y alimente de las sales, que, o le llueven del cielo, o que brotan del suelo, descansan, bien, aún sin pedir nuestro parecer, los animales y plantas, que obedecen leyes eternas, de una sapiente reproducción, porque el hombre, no quiere imitar, ni a su creador, que descansó, el séptimo día, ni a uno inferior, que vegetal, o animal, cualquiera que sea, sin tener otra orden, que el instinto, según él, se regula, y obedece, existe un orden moral, fuera del físico, durante seis días, el hombre, fue todo, y de todos, a la manera, del hilandero, que en su telar, tiene hilo, que sube y baja, todos los días, pero el séptimo, se dice, ahora, me ocupo, de mí mismo, de mis seres más queridos, soy padre, y hoy, pertenezco a los hijos, soy esposo, y hoy, me dedico a mi esposa, soy hermano, y me alegro con ellos, soy el hijo, y cuido de la senectud, de mis padres, existe un orden espiritual, el trabajo es santo, más santo, es el amor, Dios es santísimo, entonces, hay que acordarse, por lo menos, de dar un día, de los siete, a nuestro bueno, y santo padre, que nos ha dado la vista, y nos la conserva, que nos ha dado la vida, y nos las conserva, porque tratarlo menos, que a nuestros padres, que a nuestros hijos, hermanos, esposa, menos que a nuestro propio cuerpo, el día de la venganza, pertenezca a él, oh, qué dulce es, después de un día de trabajo, descansar por la noche, en una casa, en donde, hay solo cariño, qué dulce volverla, a ver, después de un largo viaje, y, por qué no recuperarse, después de seis días de trabajo, en casa del padre, por qué no ser, como el hijo que regresa, de un viaje de seis días, y decir, he venido, a pasar contigo, un día de descanso, escuchad, os dije, ocúpate de un trabajo honesto, sabéis que nuestra ley ordena, el amor del prójimo, la honradez del trabajo, entra en el amor al prójimo, el honrado en el trabajo, no roba en el comercio, no defrauda al obrero de su salario, no se aprovecha de él, culpablemente, tiene ante la mente, que el siervo y el trabajador, son un ser, que tiene carne, y alma como él, y no los trata, como a pedazos de piedra, sin vida, a los que se puede hacer pedazos, y golpear con los pies, y con el hierro, quien no obra, de este modo, no ama a su prójimo, y peca, a los ojos de Dios, maldita es su arrogancia, aun cuando de ella, tome un óvulo, para el templo, oh, que oferta mentirosa, como puede atreverse, a ponerla a los pies del altar, cuando brotan lágrimas, y sangre del súbdito, de quien se aprovecha, y tiene el nombre de robo, esto es, de traición hacia el prójimo, porque el ladrón, no es otra cosa, más que, el traidor, de su prójimo, creedme, la fiesta, no es santificada, si no se le emplea, para examinarse a sí mismo, y no se dedica, a mejorarse uno mismo, a reparar los pecados cometidos, durante los seis días, he aquí, lo que significa la fiesta, en esto consiste, y no en algo exterior, que no cambia, en lo mínimo, vuestro modo de pensar, Dios, quiere obras vivas, y no, máscaras de ellas, es una máscara de ella, el obedecer mentirosamente, a su ley, es una máscara, la santificación mentirosa, del sábado, esto es, el descanso que se hace, solo por mostrar, a los ojos de los hombres, que se obedece a la ley, pero que se emplean luego, aquellas honras, de descanso, en el vicio, de la lujuria, embriaguez, en pensar calmadamente, cómo aprovecharse, del prójimo, y cómo dañarlo, en la semana, que está por entrar, es máscara, la santificación, del sábado, o sea, el reposo material, que no se adapta, al trabajo íntimo, espiritual, santificador, de un examen, concienzudo, de sí mismo, de un humilde, reconocimiento, de la propia miseria, de un serio propósito, de portarse mejor, en la semana siguiente, diréis, y si luego, vuelve uno, a caer en pecado, ¿qué diríais entonces, de un niño, que porque se cayó una vez, no quisiese más, dar pasos, para no volver a caer? ¿qué es un necio, que no se debe avergonzar, de no poder guardar, equilibrio en el caminar, porque todos, así fuimos de pequeños, y que nuestro padre, no por eso, dejó de amarnos, ¿quién no recuerda, cómo nuestras caídas, hicieron llover, sobre nosotros, una lluvia de besos, de parte de nuestra mamá, y de caricias del papá? Lo mismo hace, el dulcísimo padre, que está en los cielos, se inclina, sobre su pequeño, que llora, en el suelo, y le dice, no llores, te voy a levantar, procurarás, estar más atento, otra vez, ven ahora, a mis brazos, en los que, todo tu mal, pasará, y de los que, saldrás robusto, curado, y feliz, esto, dice nuestro padre, que está en los cielos, esto, os digo yo, si llegáis, a tener fe, en el padre, que está en los cielos, todo lo podréis, una fe, estad atentos, como la de un niño, el niño, cree que todo es posible, no pregunta, si puede ocurrir, o como puede ocurrir, no mide su profundidad, cree en quien, le inspira confianza, y hace lo que, le dice, ante el altísimo, sed como pequeñuelos, como ama a él, a estos pequeños angelitos, que son la hermosura, de la tierra, de igual modo, ama a las almas, que se hacen sencillas, buenas, puras, como es el niño, queréis ver la fe, de un niño, para aprender a tenerla, todos habéis, descompadecido, al pequeño, que tengo conmigo, y que contrario, a todo, lo que los médicos, y su madre, decían, no ha llorado, aun cuando está sentado, en mis rodillas, veis, hace mucho, que no hacía otra cosa, que llorar de día, y de noche, sin encontrar alivio, no ha llorado, y placidamente, se ha dormido, contra mi pecho, le pregunté, ¿quieres venir, a mis brazos? y respondió, sí, sin reflexionar, en su miserable estado, y en el probable dolor, que habría podido, experimentar, en las consecuencias, de moverse, en mi rostro, descubrió amor, y dijo, sí, y vino, conmigo, para ver, el que tuvo, enclavado, en esa tabla, se ha sentido, contento, de estar sobre, mi blanda carne, se ha reído, ha jugueteado, y se ha dormido, con un mechón, de mis cabellos, entre sus manitas, ahora, lo despertaré, con un beso, y Jesús, besa, los castaños, cabellitos, el niño, se despierta, con una sonrisa, ¿cómo te llamas? Juan, escucha Juan, ¿quieres caminar? Ir a tu mamá, y decirle, el Mesías, te bendice, por tu fe, sí, sí, y el pequeño, bate sus manitas, luego pregunta, ¿me haces caminar, por los campos, o tendré otra vez, la fea dura tabla, otra vez, tendré los médicos, que me hacen sufrir, no más, ¡ah! como te amo, y echa sus bracitos, en torno al cuello de Jesús, y lo besa, y para besarlo mejor, brinca de rodillas, sobre las piernas de Jesús, y una lluvia de besos inocentes, caen sobre la frente, ojos y mejillas, el niño, en medio de su alegría, ni siquiera se acuerda, de haberse movido, él, que hasta ahora no podía, el grito de su madre, y de la multitud, lo espanta, y lo deja boquiabierto, sus ojitos inocentes, en medio de su carita, enflaquecida, miran interrogativamente, continuando de rodillas, con su bracito derecho, alrededor del cuello de Jesús, le pregunta con confianza, señalando a la gente que se mueve, a su madre que al fondo lo llama por su nombre, y que también dice el nombre de Jesús, Juan, 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 Jesús, ¿por qué grita la gente, y mi mamá también? ¿qué les pasa? ¿eres tú Jesús? Yo soy. La gente grita, porque está contenta que puedas caminar, adiós Juanito, Jesús lo besa y bendice, vete con tu mamá, y que seas bueno. El niño baja sin temor de las rodillas de Jesús, de estas, a la tierra, y corre a su mamá, le brinca al cuello y le dice, Jesús te bendice, ¿por qué lloras ahora? Cuando la gente está un poco calmada, Jesús en voz alta dice, Haced como Juanito, vosotros, caéis en pecado y os herís, tened fe en el amor de Dios, la paz sea con vosotros. Y mientras el griterío de la multitud que aplaude, se mezcla con el feliz llanto de la madre, Jesús, protegido por los suyos, sale del galerón, y todo termina. Jesús en aguas claras, no matarás, muerte de doras, no matarás, se dijo, ¿a cuál de las dos partes de los mandamientos pertenece? Al segundo, decís vosotros, ¿seguros? Os pregunto nuevamente, ¿este pecado ofende a Dios o al herido? Decíais vosotros, al herido, ¿estáis seguros de ello? Y otra vez pregunto, ¿no es más que un pecado de homicidio? Al matar, ¿no cometéis más que este pecado? Decís, ¿este solo? Nadie tiene duda alguna. Responded en una alta voz, que hable uno por todos, espero. Jesús se inclina a acariciar a una niña, que se ha acercado a él y lo mira extática, que hasta olvida de seguir comiendo la manzana que la mamá le había dado para tenerla tranquila. Se levanta un viejo imponente y dice, Escucha maestro, soy un viejo sinagogo y me dijeron que hablase por todos. Hablo. Me parece y nos parece haber respondido según justicia y según nos han enseñado. Vas a omidecir en el capítulo de la ley sobre el homicidio y personas heridas, pero tú sabes para qué hemos venido. Para que se nos enseñe, pues reconocemos en ti sabiduría y verdad. Si pues me equivocase, ilumina mis tinieblas para que el viejo siervo vaya a su rey vestido de luz y así como lo haces conmigo, hazlo con estos que son mi grey, que han venido con su pastor a beber en la fuente de la vida. Y se inclina antes de sentarse con el más profundo respeto. ¿Quién eres, Padre? Cleofáaz de Meaux, tu siervo, no mío, del que me ha enviado, porque al Padre se debe cualquier precedencia y todo amor en el cielo, en la tierra y en los corazones. Y el primero que le tributa ese honor es el verbo que toma y ofrece sobre la mesa sin defecto los corazones de los buenos como hace el sacerdote con los panes de la proposición. Pero, escucha, Cleofáaz, para que vayas iluminado como es tu santo deseo de Dios. Al medir una culpa, conviene pensar en las circunstancias que le preceden. Preparan, justifican y explican la misma. ¿A quién he herido? ¿Qué cosa he dañado? ¿Dónde he herido? ¿Con qué medios lo he hecho? ¿Por qué lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Cuándo herí? Esto debe preguntarse al que mató antes de presentarse a Dios para pedirle perdón. ¿A quién he herido? A un hombre. Digo, un hombre. No pienso ni me pongo a pensar si es rico o pobre, libre o esclavo. Para mí no existen esclavos o poderosos. Existen sólo los hombres a quienes creó el único y por lo tanto son iguales. De hecho, ante la majestad de Dios es polvo también el más poderoso monarca de la tierra. Y a sus ojos y a los míos no existe sino una esclavitud, la del pecado, y por consiguiente estar bajo Satanás. La ley antigua distingue los libres de los esclavos y utiliza entre el matar de un golpe y el matar, dejando que sobreviva uno o dos días. E igualmente si la mujer encinta se le lleva a ser muerta o si tan sólo su fruto es muerto. Esto se dijo cuando la luz de la perfección estaba todavía lejana. Ahora está entre vosotros y os dice cualquiera que hiere a muerte a un semejante suyo peca y no sólo contra el hombre sino contra Dios. ¿Qué cosa es el hombre? Es la criatura soberana que Dios creó a su imagen y semejanza para que fuese rey de lo creado al que le dio la semejanza según el espíritu y la imagen al tomar esta perfecta imagen de su pensamiento perfecto. Contemplad el aire contemplad la tierra las aguas encontraréis algún animal o planta que por bellas que sean igualen al hombre el animal corre bebe duerme engendra trabaja canta vuela trepa pero no habla el hombre también corre brinca y con el brinco es tan ágil que emula al pájaro nada y en el hacerlo es tan veloz como el pez sabe arrastrarse y parece reptil puede trepar y parece un mono canta y parece un pájaro engendra y se reproduce pero además de esto puede hablar no digáis cada animal tiene su lenguaje si el uno muje el otro bala este rebuzna aquel trina el demás allá gorjea pero desde el primer buey hasta el último no habrá más que una clase de mugido y así la oveja balará hasta el fin del mundo y el borriquillo rebuznará como rebuznó el primero el pájaro siempre repetirá su corto trinar mientras que la alondra el ruiseñor dedicarán su mismo himno algunos en el día y otros en la noche estrellada y así lo harán hasta el último día de la tierra así saludarán al sol como si fuese la primera vez que iluminase y como si fuese la primera noche el hombre al contrario como no tiene una sola palabra una sola lengua sino un conjunto de nervios que se reúnen en el cerebro puede de la palabra de la inteligencia puede captar las sensaciones nuevas y pensar sobre ellas y darles nombre Adán llamó perro al amigo suyo y león al que le pareció más semejante con su irzuta melena que le cae sobre la cara que apenas tiene barba llamó oveja al animal que mansamente lo saludaba y llamó pájaro al manojo de plumas que volaban como mariposa pero que emitían un canto que no emite la mariposa y luego en los siglos los hijos de Adán crearon siempre nuevos nombres según iban conociendo las obras de Dios en las criaturas o que por la chispa divina que existe en el hombre no solo engendraron hijos sino crearon también cosas útiles o nocivas a sus mismos hijos según según que estuviesen con Dios o contra Dios están con Dios los que crean y obran cosas buenas están contra Dios los que crean cosas malvadas para dañar al prójimo Dios venga a sus hijos que son torturados por el perverso ingenio humano la razón es que el hombre es la criatura predilecta de Dios aunque si ahora es culpable siempre es para él lo más querido testigo de ello es que envió a su mismo verbo no a un ángel ni arcángel querubino serafín sino a su verbo revistiéndolo de carne humana para que salvase al hombre no juzgo indigno este vestido para que pudiese sufrir y expiar el que por ser como él purísimo espíritu no habría podido sufrir y expiar la culpa del hombre el padre me dijo serás hombre el hombre yo había hecho uno perfecto como todo lo que hago le había destinado a un dulce vivir con un dulcísimo despertirse de este mundo y un feliz despertar con una felicísima y eterna permanencia en mi paraíso celestial pero tú sabes en este paraíso no puede entrar nada que esté manchado porque en el yo nosotros uno y Dios trino tenemos el trono y delante de él no puede haber sino santidad yo soy el que soy tan sólo lo que no tiene mancha puede conocer mi naturaleza divina nuestra misteriosa esencia ahora el hombre en Adán y por Adán está manchado ve limpia lo lo quiero te hoy en adelante serás el hombre el primogénito porque serás el primero en entrar aquí con carne mortal que no tiene pecado con alma sin culpa original quienes te precedieron sobre la tierra y quienes te seguirán tendrán vida por tu muerte redentora no podría morir si no hubiera nacido nací y moriré el hombre es la criatura predilecta de Dios decidme ahora si un padre tiene muchos hijos pero uno es su predilecto la pupila de sus ojos y a este le matan que padre hay que no sufre más que si hubiera sido matado otro no debería acontecer porque el padre debería ser justo con todos sus hijos pero sucede porque el padre es imperfecto Dios lo puede hacer con justicia porque el hombre es la única criatura entre lo creado que tenga en común con el padre creador el alma espiritual signo innegable de la paternidad divina si se mata un hijo a un padre se hace injuria solamente al hijo no también al padre en la carne al hijo en el corazón al padre a ambos pues se ha herido al matar a un hombre se hace injuria solo a él no también a dios en la carne al hombre en su derecho a dios porque de la vida y la muerte es el único dador matar es hacer violencia a dios y al hombre matar es penetrar en el dominio de dios matar es faltar al precepto del amor no ama a dios quien mata porque destruye un trabajo suyo a un hombre no ama al prójimo quien mata porque quita al prójimo lo que el asesino exactamente quiere la vida he respondido pues a las dos primeras preguntas donde he herido se puede herir en el camino en la casa de quien se ataca o bien atrayendo a la víctima a la propia se puede herir uno u otro órgano produciendo un sufrimiento mucho más duro y cometiendo dos homicidios en uno si se hiere a la mujer que tiene en el vientre su fruto se puede herir en el camino sin tener intención un animal que acaricia nuestra mano puede matar al que pasa en ese caso en nosotros no hay premeditación mientras si uno se va armado con puñal oculto bajo hipocresías vestidas de lino a la casa de un enemigo y sucede con frecuencia que sea el enemigo quien tenga la razón o bien se invita a la víctima a su casa con señales de honra y luego se le degolla y se le arroja a la cisterna entonces hay premeditación y la culpa está empapada de malicia crueldad y violencia si mató al fruto de una madre entonces tendré que dar cuentas a dios de dos seres porque el vientre que engendra a un nuevo ser según el mandamiento de dios es sagrado y sagrada es la pequeña vida que en él va madurando a la que dios ha dado un alma con que medio se herido en vano dice uno no quería herir cuando ha ido armado hasta los dientes en la ira también las manos se convierten en armas y armas es la piedra que se recoge del suelo o la rama que se desgaja del árbol quien fríamente mira el puñal o la hoz y si le parece que no está filoso y los hace luego se los ciña el cuerpo de modo que no sean vistos pero que fácilmente puedan blandirse y así preparado va a ver a su rival ciertamente no puede decir no tenía voluntad de herir quien prepara un veneno recogiendo hierbas y frutos tóxicos para hacer polvos o pócima y luego lo ofrece a la víctima como si no fuese dañino o como una bebida buena no puede decir no quería yo matarlo y ahora escuchad vosotras mujeres que calladas y sin castigo alguno asesinan tantas vidas matar es también sacar el fruto que crece en el seno porque es de semen culpable o porque es un germen que no se quiso fardo a sus espaldas y a vuestra riqueza hay un solo modo para no tener ese peso permanecer castas no unáis el homicidio a la lujuria violencia a la desobediencia y no creáis que Dios no vea porque el hombre no lo ve Dios todo lo ve todo lo recuerda recordadlo también vosotras ¿por qué he herido? oh ¿cuántos por qué hay? desde el imprevisto desequilibrio que crea en vosotros una emoción violenta como es la de encontrar el tálamo profano o el ladrón en casa o en un intento criminal de hacer violencia a la propia hija al frío y meditado cálculo de librarse de un testigo peligroso de uno que se atraviesa por el camino de uno cuyo puesto o bolsa se quiere estos son tantos por qué y hay más y si Dios todavía puede perdonar a quien en la fiebre del dolor se convierte en asesino no perdona a quien lo hace por avidez de poder o de estima entre los hombres obrad siempre bien y no tendréis miedo de que alguien os mire u os hable contentaos con lo vuestro y no aspiréis a algo que para obtenerlo asesinéis al prójimo como herí infringiendo otros golpes después del primero que fue impulsivo algunas veces el hombre no se puede frenar porque Satanás lo arroja en el mal como el hondero arroja la piedra pero ¿qué diríais de una piedra que después de haber dado en el blanco regresase por sí misma a la onda para que de nuevo se lanzase y diese en el blanco diríais está poseída de una fuerza mágica e infernal así es el hombre que después del primer golpe diese el segundo el tercero el décimo sin que su ferocidad amainara porque la ira se apaga y se cae en la cuenta inmediatamente después del primer ímpetu si es un ímpetu que procede de un motivo justificado mientras la ferocidad aumenta cuanto más la víctima es herida en el verdadero asesino esto es en satanás que no tiene no puede tener piedad del hermano porque siendo satanás es odio cuanto herí en el primer ímpetu después de desaparecido fingiendo perdón mientras el rencor era siempre alentado he esperado tal vez años para herir y así causar doble dolor al matar al padre a través de los hijos veis que matando se ofende al primero y al segundo grupo de los mandamientos porque arrojáis el derecho de dios y porque pisoteáis al prójimo por lo tanto es un pecado contra dios y contra el prójimo cometéis no sólo un pecado de homicidio sino de ira de violencia soberbia desobediencia sacrilegio sacrilegio y tal vez si matáis para robar un puesto o dinero te avaricia hoy apenas os lo insinúo algún día lo explicaré mejor se comete pecado de homicidio no sólo con las armas y el veneno sino con la calumnia también meditad en ello y todavía añado el patrón que hiriendo a un siervo lo hace con astucia de manera que muere entre sus manos es doblemente culpable el siervo no es dinero del patrón es un alma de dios sea para siempre maldito ese patrón que trata a su siervo peor que al buey Jesús parece como si lanzara rayos y truenos todos lo miran espantados porque antes hablaba con calma maldita sea la nueva ley no conoce esta dureza que era todavía justicia cuando en el pueblo de israel no había hipócritas que se fingen santos y afilan su ingenio para sólo disfrutar y eludir la ley de dios pero ahora que israel escapa de estos seres viperinos que hacen de su capricho cosa lícita sólo porque son ellos los miserables poderosos a quien dios mira con odio y náusea yo digo esto no existe más caen en sus surcos y en sus muelas de molino los esclavos caen con los huesos quebrados y los nervios desnudos por los azotes los acusan de delitos que no existieron para poder golpearlos para justificar su propio sadismo satánico hasta se echa mano del milagro de dios como acusación para tener el derecho de golpearlos ni el poder de dios ni la santidad del esclavo convierten su torva alma no se le puede convertir el bien no cabe donde está todo lleno del mal dios ve y dice basta son muchos los caínes que matan a los abeles y que pensáis inmundos sepulcros blanqueados al exterior con palabras de la ley y en cuyo interior se pasea satanás y pulula el satanismo más astuto que creéis que abel solo haya sido hijo de adán y que dios mire benignos solo a los que no son esclavos de los hombres mientras rechace de sí la única oferta que puede hacer de éste en su honradez envuelta en llanto no en verdad os digo que cada justo es un abel aun cuando esté cargado de cadenas aun cuando muera entre los terrones del campo o sangrado por los azotes y que son caínes todos los injustos que dan a dios por orgullo no por verdadero culto que dan lo que está manchado por su pecado y manchado con sangre vosotros que profanáis el milagro que profanáis el hombre asesinos sacrílegos fuera y dos de mi presencia basta yo os digo basta y lo puedo decir porque soy la palabra divina que traduce el pensamiento divino y dos Jesús de pie en la pobre tribuna causa miedo impone temor parece lanzar rayos contra los pecadores presentes al señalar la salida de la puerta con su brazo derecho extendido con sus ojos que parecen dos hogueras de azul la niñita que estaba a sus pies se pone a llorar y corre a su madre los discípulos se miran espantados y tratan de descubrir contra quien es la inventiva la gente también se vuelve con los ojos interrogativos finalmente el secreto se descubre en el fondo fuera de las puertas semi escondido detrás de un grupo de campesinos altos semuestradoras está ahora más flaco amarillo arrugado no parece más que narices y mentón trae consigo un ciervo que lo ayuda a moverse porque parece que haya sufrido un accidente y ¿quién lo había visto allí en medio del patio? se atreve a hablar con su voz ronca ¿te refieres a mí? ¿por mí lo dices? ¡por ti! ¡sal de mi casa! ¡me voy! pero dentro de poco haremos cuentas no lo dudes pronto ¡al punto! el dios del sinai te lo dije te está esperando también tú hombre malo que has hecho venir sobre mí la ruina y los animales que dañan los campos nos volveremos a ver y será mi alegría sí y no querrás volverme a ver porque yo te juzgaré ha muerto grita el siervo ha muerto el patrón que seas bendito tú mesías nuestro vengador no yo dios el señor eterno ninguno se contamine tan solo el siervo piense en su patrón trata bien su cuerpo todos vosotros sus siervos sed buenos no os regocijéis con odio por el que ha muerto para que no merezcáis condenación dios y el justo jonás sean siempre vuestros amigos y yo con ellos adiós pero ha muerto por tu querer pregunta pedro no sino que el padre entró en mí es un misterio que no puedes entender acuérdate que no es lícito herir a dios él por sí mismo se venga no podrías entonces decir a tu padre que haga morir a todos los que te odian cállate tú no sabes de qué espíritu eres yo soy misericordia y no venganza el viejo sinagogo se acerca maestro has resuelto todas mis preguntas y hay luz en mí que seas bendito ven a mi sinagoga no rehúses a un pobre viejo tu palabra iré vete en paz que el señor sea contigo mientras la multitud se va poco a poco todo termina no 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 no